Aquí estamos listos, momento, vamos a prepararnos para la carrera. Allá primero está Sebastián, luego está Mamá Angélica, luego está Paloma, y luego Emiliano. ¿Todos listos? ¿Todavía no? Por favor, con seguridad. Ok, ahora sí. A la una, a las dos, ya a las tres. Sebastián se adelantó. Vamos abajo, va ganando. Que padre, no te puedes perder esto.